Vámonos a Cusco, señores, porque lo que ha sucedido es algo que no se ve desde los últimos 25 años. Sí, lo que están viendo, señores, no, no es Huaraz, es Cusco, la ciudad imperial. Una situación realmente inaudita, ¿no? Porque hay pocas personas que recuerdan lo que se vivió hace dos décadas y media, pero así amaneció el lunes ayer Cusco. Con una inusitada nevada, ¿no?, los cusqueños no salían de su impresión hasta pasar las primeras horas, no entendían qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, personas que viven ahí, no necesariamente turistas, que, claro, quizás ni siquiera saben que esto es muy, muy raro en esta zona de la sierra de nuestro país, en la ciudad imperial. Quienes viven allí, ¿no?, los cusqueños decían, Dios mío, se viene el fin del mundo, ¿de dónde esta lluvia?, ¿de dónde esta nieve? Bueno, ha generado, evidentemente, esta situación inesperada, pérdidas casi totales de los embríos de productos agrícolas, de papa, trigo, maíz, habas. Esto es un golpe, obviamente, para el turismo, porque la gente que quiera visitar la montaña de los Siete Colores, por ejemplo, ya no encuentra los Siete Colores, se encuentra un solo color, que es el blanco de la nieve. Así que vamos a hablar de esto con Luis Abanto, nuestro compañero corresponsal de Descusco, quien se encuentra ahora mismo en la avenida La Cultura. Dicen que esta situación se va a mantener en el transcurso de los próximos días, no sabemos cuántos, pero seguramente él tiene mejor información, porque está en el lugar de los hechos. Luis, buenas noches. ¿Cómo está, Juliana? Buenas noches. Sí, estamos en modo estimal en este momento en el Cusco, y es porque el frío es intenso. Sí, es cierto, ya en mayo, junio, tenemos bajas temperaturas en Cusco, pero no, nada igual como lo que estamos viviendo desde hace dos días. Esta temporada nos ha agarrado de sorpresa, nos ha agarrado de sorpresa, sinceramente. Y bueno, la verdad es que hemos amanecido, desde medianoche había caído neada. Cuando despertamos, salimos a las calles, vimos una lluvia, pero al salir a la zona circundante de la ciudad, encontramos que seguía nevando, y que todo el Cusco y la región entera estaba blanca totalmente. Hoy me encuentro en la Avenida Cultura esta noche una sensación de frío de más o menos cuatro o cinco grados de temperatura, aunque de verdad estamos en siete grados durante las noches, bajando hasta incluso dos grados en las horas de la madrugada, pero el blanco ha subsistido hasta el día de hoy, a más o menos a las dos de la tarde, cuando hemos visto ya salir un poquito el sol. La sensación de frío en la ciudad se debe a que los cerros circundantes todavía se encuentran con nieve, y eso hace un efecto invernadero inverso en la ciudad del Cusco. Lo que se ha dicho es muchísimo. Luis, he estado leyendo algunos comentarios, análisis de meteorólogos que dicen que se vincula esto que está sucediendo en Cusco con el calentamiento del mar por el niño costero, que eleva las temperaturas, obviamente, en la costa y genera el efecto contrario, el frío extremo, sobre todo en la sierra, donde te encuentras tú ahora, en la ciudad imperial, Cusco. Más allá del turismo, de lo que vamos a hablar en un ratito, los negocios que existen, además, en una zona donde hay tanto movimiento, de turistas locales y turistas extranjeros también. ¿Qué está pasando? ¿Están abriendo las pizzerías, los restaurantes, los centros de artesanías, o todo está cerrado, varado, en pausa? Felizmente, Juliana, todo está abierto. Hemos tenido un movimiento de trenes, gente visitando los lugares arqueológicos y demás. Lo único que mencionaste tú, ha sido imposible llegar el primer día a Montaña de Siete Colores, porque, como tú lo has dicho, estaba blanco, así que el camino de acceso también es difícil. Ya ha estado bastante cerrado por el clima y la nieve, ¿no? Pero los demás negocios están abiertos, se está atendiendo, se está tratando de reactivar la parte económica en Cusco, y sobre todo, con miras, a lo que se viene en junio, las fiestas turilares del Cusco. Bueno, ojalá que esto pase pronto, por supuesto, para que se reactive la economía, para que los colegios vuelvan a abrir sus puertas y los chicos no sigan perdiendo clases, porque es una manera también de tomar medidas preventivas, que es lo que han decidido las autoridades locales allá en la ciudad imperial. Luis, un abrazo, abrígate mucho y ya vayas usted a su casa a tomarse un caldito bastante caliente, porque si no se va a resfriar y lo necesitamos seguramente para seguir informando mañana en ATV Noticias Matinal o de repente más tarde con Drusila. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. Yo me toqué la pausa comercial.